Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pinta sensual te digo Tú me tienes soñando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pinta sensual Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte Hoy tengo tiempo de llevarte a alguna parte Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida Hoy tengo tiempo de mirarte todo el día Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pinta sensual Yo digo tú me tienes soñando, tú me tienes sudando, tú me tienes tirando pinta sensual Hoy tengo tiempo para sentarme en la acera Hoy tengo tiempo para amarte donde quieras Hoy tengo tiempo para irme a ninguna parte Hoy tengo tiempo para llegar hasta Marte Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pinta sensual Yo digo tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pinta sensual Y si te digo que me gusta la mañana, el balón y los amigos y esa flor en tu ventana Y si te digo que yo soy hombre sencillo que nunca me ha seducido ni la gloria ni la mama Y si te digo que me gusta la mañana, el balón y los amigos y esa flor en tu ventana Y si te digo que yo soy hombre sencillo que nunca me ha seducido ni la gloria ni la mama Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pinta sensual Yo digo tú me tienes soñando, tú me tienes sudando, tú me tienes sudando, tú me tienes tirando pinta sensual Y si te digo que yo soy hombre sencillo que nunca me ha seducido ni la gloria 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 Gracias por ver el video.